Estamos aquí en Hebitluck Simulator, estamos con la nueva actualización que llegó el día de ahora Pues la verdad ya metieron lo que es un nuevo camión Vamos a verlo la vez pasada, solamente ya lo saqué a la calle directamente Ahora lo vamos a ver acá, aquí está lo que es el camión, la verdad está bastante chulo Vamos a ver, lo vamos a comprar, este es el precio que tiene Y vamos a darle aquí ya en conducir, vamos a ver que tal suena Aquí estamos viendo un poquito lo que son los interiores del camión, vamos a verlo más detalladamente No se mira tan mal Vamos a quitar esto Vamos a ver los frenos Vamos a poner los espejos Vamos a ver si ya están Vamos a ir a ver lo que son los accesorios, creo que tengo unos por ahí Y aquí, ah, es hacia acá Por ahí creo que está una gasolinera Vamos a ver si nos aparcamos y le compramos algo Hacia acá, es que está la salida, yo la estaba buscando por aquel lado Estamos en irse Estamos en las partes nuevas que ha ido metiendo lo que viene a ser este juego Vamos a subirle un poquito el volumen porque ya no escucho el motor No se le escucha tan mal, se le escucha digamos que bien La coroneta pues está bien, está bien el pito, me gusta como se le escucha A ver en la salida de irse tenemos lo que viene a ser esta gasolinera Y podemos aparcar y podemos ver que accesorios le podemos poner Creo que deben de ser los mismos Ya que no leí que más venía en la actualización Creo que solamente viene lo que es el camión Vamos a ver Y vamos a venir hacia acá Y aquí está donde podemos poner los accesorios Vamos a frenar Ahí, listo Vamos a esperar que vamos aquí Y vamos a ver el techo Este, lucecitas en el techo Pues tenemos lo que son estas dos Tenemos por acá lo que vienen a ser Estas, tenemos estas Y bueno, tenemos prácticamente las mismas Me gustan estas, se las vamos a poner Se me miran muy pero muy bien Vamos a ver en cornetas, tiene que ser al techo Tiene esta que le resalta por un lado Se le mira bien esta Vamos a ver estas Esta le vamos a poner Esta me gusta como le resaltan por los lados Se le miran muy estupendas Este camión pues no está tan caro El que si vino bien caro fue el de la actualización anterior Esta defensa a mi no me gusta mucho Es bien rara La estima Vamos a ver Bueno, defensas nunca le pongo Así que No, no tiene más defensas diferentes Vamos a ver No viene, no viene para ponerle escapes Pero tiene para ponerle antenas Aquí le vamos a poner estas antenas Y nos vamos a ir así Bueno, como ven está bastante bonito Está bastante chulo lo que es el camión Ya lo vamos a escuchar como se escucha cargado Vamos a ver si hayamos lo que es Alguna carga algo cerca Si la podemos hacer o si no pues Vamos a darle que no Y vamos a quitar esto Vamos a ir a ver por acá A ver si hayamos lo que es un viaje bastante cerca Vamos a poner los espejos Y ya, listo Por aquí tenemos un lugar donde podemos cargar Vamos a ver donde es que está Bueno, este está hacia acá Vamos a ver el tipo de carga Bueno, pues de cámara No le podemos poner este Un contenedor, verdad Sino que solo cargas a la cámara Vamos a ponerle Algo vamos a ver aquí Y esperemos Tenemos por acá lo que vienen a ser Esto de madera Va a John Ville Pello Horizonte Algo así creo que se llama esto Y tenemos estos tubos a Araxa Bueno, lo vamos a cargar solamente para haberlo cargado Porque en realidad pues solamente hay viajes completamente muy pero muy lejos Porque a pesar de que este está como que Por así decirlo Como que está bien barato Pero en estos camiones pues no pagan muy bien Que digamos Vamos a manejar un poquito en carretera Vamos a salir acá y lo vamos a ver Se mira muy pero muy lindo Me gusta como es que se mira Se mira muy pero muy hermoso Vamos a ver un poquito más hacia acá Vamos a ver ahí que tomemos los rayos del sol Y le vamos a tomar lo que es una foto Pues se mira muy muy bien Vamos a hacerle hacia acá Y ya listo ya salimos Siguen metiendo más día a día Más actualizaciones Seguimos viendo nuevos camiones Nuevas ciudades Este porque por ahí también meten ciudades Pero bueno pues este como que eso Como que los están lanzando con lo que viene a ser el heavy bus De que en realidad pues desde la última publicación que hicieron Pues ya no han publicado absolutamente nada Ya no han dicho como va Si ya casi sale o no sale Pues este solo especulaciones De que tal vez salía lo que venía a ser en este mes Y pues a finales del mes de marzo Pero hasta la fecha pues nada concreto Esperamos también este lo que es el simulador de Obilex 17 Y saben que he llegado a pensar de que no se viene ninguno ni el otro Porque Obilex debe estar esperando que Dynamic Game venga Y este Y salga lo que es el heavy bus Y también Dynamic Game debe estar esperando que salga Que salga este simulador de buses de Obilex Este por ahí puede estar el conflicto Tal vez los dos ya están terminados Pero ni uno ni otro lo libera Para ver que Que es lo que traen sus oponentes Por así decirlo Recuerden que ellos están en el mercado de los videojuegos Este de simulación Entonces es posible que por ahí este Estén haciéndose competencia Vamos a encender las luces Las luces están locas Como siempre Las luces locas que le ponen Este Bueno pero son estalladores Miren este Dice Nota en el tablero que solo son estalladores Está bastante bonito lo que es el camión Miren Aquí lo estamos viendo ya cargado Se mira muy lindo así Bueno amigos Esto sería todo No olviden comentar y suscribirse Nos vemos en un próximo video Hasta pronto